Bueno, la fecha es el 1 de diciembre, que es lo que haces el 1 de diciembre y no encuentro glam, es el domingo, así que es una fecha perfecta para poder asistir desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, la entrada totalmente gratis, es en el Hotel Eurobilling, así que va a haber seguridad, estacionamiento, así que bueno, están totalmente invitados y arroba encuentro glam, pueden seguirlo otra vez en las redes para que vean pues todo lo que tenemos para ese día. Y para que vayan desde ya reservando su stand para...